Música 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 Ya le pipí de moto Ya lo veo No, mira, tomámoslo ¿Estamos todos iguales con la misma moto? Creo que si ¿Tengo una Zanella? No, yo soy el único diferente, botán Una moto, Mel Ya me suena, si, me suena que ya esto viene a lo max En la carrera, nos matamos todos Ah, la onda era De una, de una loco Le re al checkpoint, soy una Perre Uy, no me lo tomo el checkpoint Yo no me lo tomo el checkpoint Ahí me lo tomo pero me mate como 5 veces Si, pero si te lo tomo ya alcanza Ahí me dice donde esta el checkpoint Arriba, arriba, tenes que girar a la derecha Tenes que hacer un World Ride Un World Ride Un World Ride Un World Ride Un World Ride, bolón Deslizarte con la moto por la pared Esa Pidu Nada son las cosas de Kevin Al prosaltos, mirate que Uh, muy bueno, uh, muy bueno Uh, muy bueno Uh, me hice Me hice pilota Yisaa Me hago mierda No, mira ¿Qué pasa ahora? Uh Te paso lo en Mogami, seguro No es normal que aprete el freno ¡NOOOOO! Paz después de ser el último ¿Dónde verga? Uy la c*** Me choqué con la moto del defunto Kevin En realidad hay una manera de agarrar el checkpoint Pero es muy complicado ¡NO! ¡Uff! Se fe ¡NOOOOO! ¡JODEME que son varias huendas boludo! Tres Para ser exactos No me tomo el chip Pero chupamela a ver Tranquilo Benhan dijo que Fabi Pero bueno... ¡Benhan si mal le hice! Alguien fue conmigo, alguien fue conmigo ahí y vio que yo fui No vi nada, yo no fui, yo no estuve ¡Miré, miré, miré! ¡No te lo puedo creer! Me estoy desconcentrando boludo ¡Jajaja! 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 ¿De verdad todavía necesitas esta parte siquiera? ¡Jajaja! 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 Uy boludo Era jugarme la ahí La perdí en la última que me fui a la mierda De la curva o no A mí me falta toda la carrera No me falta nada más Un par de checkpoints y las otras dos vueltas Todavía Mira como lo hace Cuando subí Escuchame Fabián, aunque era ya es tarde Escuchame de verdad Cuando subí la rampa doblá para la derecha Doblá para la derecha Pero vos vas para arriba Hasta casi el final y de ahí doblás para la derecha Apenas llegás al final de la rampa Ya andá para la derecha Ahora ya es tarde Hubo dos veces que no me tomó el chip Último equipo en PC Si le gustó la que hicimos primero Esta le va a encantar No, a mí no me gustó A mí no me gustó Para, al menos Posta, no me gustó Para, al menos Bruno, Bruno ¿Pusiste la selección de mierda y agregaste? Bruno Che, Bruno Bruno, Bruno Al menos Al menos vos ganaste No, pero era sabido Algún iba a ganar Porque nunca íbamos a llegar al final Hay un pibe que jugarle bien, boludo Se llamaba Maxi Eh, Maxi Sí, Maxi Sí, Maxi ¿Qué será? A ver Acá Acá tienen que disparar los autos de arriba También, esos que están flotando Literalmente Y si tienen suerte Y si tienen suerte Se nos caen encima Uy, te acordás Acá de la buenísima, boludo A ver si yo puedo No cometer los errores De ustedes Pero para que lo vean Así se ríen o no Voy a esperar a que les cargue La cámara de mí A few moments later Vamos a ver si yo puedo evitar caerme De una Me saqué Me saqué el cuello Pero No morí Está basado Está Está hecho para que el que sale muera No, no, no Aunque piensen igualmente Que soy un tonto por lo que pasó La realidad es que yo Traté de frenar Porque hay que calcular Cuánto pasar Porque está la hélice girando Cuando me di cuenta Que no era el momento Para saltar Quise frenar Para volver atrás E intentarlo nuevamente El problema es que Cuando vos frenás El personaje tiene la costumbre De irse un poquito A los costados Y pasa lo que acabaron de ver Hace unos segundos Te vi el freno Porque Uy, ese mierda Se camufla Esto está mejor A ver si podemos terminar Esto rápido De aquí veré Cómo se matan entre ustedes Es verdad eso ¿De dónde arrancan? Ya ¿Pero qué onda? ¿Entra? Vamos, Kev Tienen que saltar al ¿Están listos? Tienen que saltar ahí Si no se caen Uy, que fue Me dio un tir en el aire Falta uno Hay que bajar por ahí Chupamela Tienen que pasar por la ventila esa Está hecho pero para que muramos ¿Qué onda esto? Nosotros morimos antes No, este sí que nos está preparado mucho Para pegarle a los pies Este está más jodido Pegarle a los pies Uy, ¿qué fue? No sé si me río más Por lo que dijo Bruno recién De cómo murieron ustedes O me río más de que me di cuenta que sí Elegí pero para el orto Se cayó bien ¿Cómo se hace para caer? ¿Cómo se cae alguien que tiene que disparar? Básicamente No, no, no No, no, no Uy, esa caída estuvo espectacular No Ah, avanzaste, eh Muy bien, eh ¿Qué onda este loco? No tomas la sopa ¿Para qué? Acá te va a hacer Uy, 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 uy ¡Ah! ¡Uy, uy! Ah, mirá, caíste bien, eh Caíste parado ¡Uy, uy! ¡No, no! ¡No, no! Pará que falta Pablo igual Se cayó solo así Ah, y pará ahí ¿Cómo murió Pablo? Qué lástima ¿También se vea enterada Que se formó la armando lista Hijo de puta Calentada ¿Qué saliste, boludo? Re mal, era ¿Majiste pasando el por fin de semana de mi vida? ¿Culpa tuya? ¡Gracias! ¡Panam! ¡Se las pabullo, que! ¡Uy! ¡Altirri! Y falta otro todavía ¡Uy! ¡Uy lo patí! ¡Jajajaja! ¡Salo! ¡Jajajaja! ¡Listo! Caí, caí ¡Venga! ¡Fe divertido, todo! ¡Venga, dame una! ¡Uy, se me salió! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy, se me salió! ¡Sí que apreté la alt y el F4! ¿Por qué se fueron todos? No, en caño, volando, boludo ¿Por qué se cayeron todos? Eh, guacho, eh, guacho, pará, guacho Para que voy yo, eh Uy, me saqué el cuello, boludo Te tinererere Esto va a bailar, boludo Que partida rara, boludo Yo también rechacé, bludo Por eso no, ahora vio, bris Bueno, ahora, ahora no te agarras tampoco Yo rechace, pues Desí, boludo, sí Mi amigo está dando mensaje Que tiene levante y al pedo, boludo Uuuuu juu juu Jaja que Kevin se va a quedar a vivir aadentro boludo En el aire no va a quedar boludo Cómo, cómo, me quiero mucho ¡Ay, boludo! ¡Me quedas muy bien! ¡Puedes saltar, Kevin, eh! ¡Vale, Kevin! ¡Se va a quedar ahí adentro! ¡Tranquilo, no te va a pasar nada! ¡Se va a quedar cinco minutos adentro del volquete! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Veo las balas que rozan la puerta, muchachos. Se está asustando, el tirrino. ¡Si! ¡Partida de enero! Y el otro salto al barril. Igual no cuenta, no cuenta. Yo lo he visto eso. Me apuntaban a mí. Tengo unas ganas, unas ganas de caigas en la limusina. ¡Uy! Me desnuqué. A ver, se la puse a la puerta, bebé. No quiero vivir, no quiero vivir más. ¿Qué hacemos? ¿Estamos cinco minutos acá esperando que pase lo mejor o...? Fuera, Bruno. Te pasó dos veces antes, Maxi. Y no aprendés, eh. Igual te agradezco, Kevin, te lo agradezco. Prefiero eso, boludo. La gana... Ganala, Bruno. Hacelo por nosotros. Eh, me pusieron presión, boludo. Las ganchas hermanas. Ya te habías matado antes... Te mataron antes... Te mataron antes que te lo diga, boludo.